Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Siempre pensaste que fue un error, enamorarte pero pudo ser peor, tiempo perdido pero aprendido, cuantas veces no ha fallado cupido, siempre preferimos los prohibidos pero no. Se puso bonita para que el cojo viera lo que se perdió, por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se demudió. Se puso bonita para que el cojo viera, por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se demudió. Yo la iba a grabar pero en baja calidad y ella me dijo que no, que no está. Es una maldita loca, una rotatá, ella lo que quiere es que la ponga en 4K. A las tres se va pa'l beauty, a las cuatro va pa'l mall, pa' eso de las cinco estaba por. Se hizo la boobie y el putty, viste de Cristian Diolland y va a todas sus amigas con un gol. Se puso bonita para que el cojo viera, por la puerta que te fuiste de Cristian Diolland y va a todas sus amigas con un gol. Se puso bonita para que el cojo viera, por la puerta que te fuiste de Cristian Diolland y va a todas sus amigas con un gol. Chavana, fin de semana, con to' los palos, con to' la lana, humo de marihuana, sale por la ventana, mucho culito y ninguna plana. Dejamo' al barrio, prendido, con to' los pibes cabriando en los pasillos, dejamo' al barrio, prendido. No me la conté, es que primero está lo mío.